Tienes 5 segundos para dejar tu like si quieres que ocurra esto en tu cuenta de Fortnite Y aparte tu cuenta se cambiara a una cuenta chetada Si no haces esto, tu cuenta solo va a tener la skin del caramelito Papus, antes de empezar deciros que estamos regalando skins a todos aquellos que se activan Activen la campanita y compartan este video Si estas viendo el video ahora mismo, comparte rapidamente el video Y mandenme la captura por Instagram porque te puedes llevar una pedazo de skin Última cosa antes de que empiece con este video Ahora mismo estamos sorteando una cuenta chetada que estas viendo ahora mismo en pantalla Si queréis participar, suscribiros al canal, comentar un comentario positivo Y poner el código de mercad en la tienda de Fortnite Ya sabéis, cuantas más veces como estéis, más posibilidades tendréis que llevaros esta cuenta chetada Si ya estáis participando, me venís a mandar una captura Y que habéis hecho todos los beneficios Y ahora si papus, empezamos con el video Hey papus, estamos aquí en un nuevo video Y vamos a ver como Fortnite ha regalado mil pavos por un error Y también vamos a ver muchas más filtraciones que han salido de la nueva temporada número 3 Muchos de vosotros me habéis preguntado que que ha pasado Porque Fortnite ha regalado mil pavos a mucha gente Y eso es porque Fortnite salió en la tienda de Android, de Play Store Y tuvo un error donde no podías descargar el juego durante 3 días Y ahora mismo toda la gente que nos ha podido unir desde un Android Le están regalando esta recompensa de mil pavos Vale gente, tranquilos que si habéis tenido este error Hasta la nueva actualización van a estar dando estos mil pavos Si no sois de Android no tendréis esta recompensa Ya que este error solo ha sido para los móviles de Android Todo este error pasó en la versión 12.5 en los móviles Android Así que gente, si habéis tenido este error Contactad con Epic Games Pero seguramente tendréis estos mil pavos Cuando se actualice otra vez el juego Tranquilos, cuando iniciéis recibiréis una recompensa de mil pavos Totalmente gratis Y papus, más errores, más bugs que han pasado en Fortnite estos últimos días Y parece ser que ha salido un bug donde puedes bucear Y hay mucha gente que ha ganado la partida buceando Ya sabéis que no podéis hacer eso Ya que si estáis un rato debajo del agua Flotáis y no os podéis quedar debajo del agua Pero hay gente que ha encontrado un bug para quedarte debajo del agua Y ganar casi todas las partidas Pero deciros que este bug es baneable Y yo no lo recomiendo hacer Porque es hacer trampas Y lo que va a pasar es que Epic Games os va a banear Si hacéis este bug Por eso no lo enseño en pantalla como se hace Pero si encontráis un vídeo así No lo hagáis Porque os pueden banear la cuenta Y ya no vais a poder jugar más al Fortnite con vuestra cuenta Y papus, también os tengo de mostrar unas filtraciones De la temporada número 3 del capítulo 2 de Fortnite Battle Royale Papus, antes de continuar con el vídeo Seguidme en Instagram Y tus posibilidades de tener una buena novia Incrementarán tus posibilidades un 90% Y si utilizáis mi código YUSEPMERCA en la tienda de Fortnite Tus posibilidades de tener una novia Curota Aumentarán un 97% Papus, aprovechad esta gran oportunidad Y papus, la novedad de la temporada número 3 Es que está a punto de confirmarse Que el mapa de Fortnite se va a hundir En la temporada número 3 Ahora mismo en el mapa están apareciendo charcos Y ahora mismo veréis en pantalla Alguno de ellos, ¿vale gente? Así que seguramente Sí que sí va a salir Aquaman En esta tercera temporada Puede ser que salga como skin Pero yo creo que saldrá en el pase de batalla Como todo indica Las filtraciones Así que seguramente Tendremos un mapa inundado En esta tercera temporada O eso nos quieren hacer parecer ¿Vale gente? Porque no está al 100% confirmado Pero Fortnite está dando muchas pistas Y papus, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado un montón Y si habéis dejado un buen like Suscribiros Y activar la campanita Si amáis a vuestra mamá Y si amáis a vuestra abuelita Poned el código YUSEPMERCA en la tienda de Fortnite Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós